Enseñar no podrás, solo los harás pensar Mueren por creencias que al final ven que están mal Toma tú a tu vicio, no dejes que el vicio dome Tu locura es natural, no se descompone El necio grita, el listopina, el sabio va callado Por eso debe no tocar lo que se ve calmado Llega el recuerdo y me lo dice susurrando Porque el hijo de perra aún sigue respirando Siento un dolor infinito y me arde Volteo pa' arriba respirando y digo todo bien Minimizo todo a letras grandes Para todos los que estaban desde delante, desde delante Cuando yo creía que tenía la respuesta Llegó la vida y cambió la encuesta Comprendí que el azar lo es todo Por eso nunca trato de planear nada de ningún modo Lo que es mío no viene, tampoco se me va Lo único que es mío es el vacío en la oscuridad El hombre nace libre donde lo encadenan Para vivir de esta forma hasta que la muerte lo libera Si ves de afuera verás las cosas como se deban Si ves las cosas de tu mente será de un sistema Una percepción individual o un cuerpo Pero en conciencia colectiva todo es un mismo sujeto El ligero de labios provocará la ruina Por eso el que llena de mierda la lengua es vida No pienses que no pasa porque no ves crecimiento Los grandes de la historia crecen en silencio Otro poema sin poesía Una melodía sin melodía Qué ironía, sin ironías Una eternidad completa sin un solo puto día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!